¡No, no! ¡No, no! ¡Me dio miedo! ¡Prenco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Antalo! ¡Antalo! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué frío, Gonzalo! ¡Ah! ¡Montalo, no me meto! ¡A la hora, échale! ¡Pone, ponle! ¡Pone, ponle! ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Está muy frío! ¡Gossy, mira! ¡Gossy! ¡Ahí viene el agua! ¡Ahí viene el agua! ¡Ahí viene!